Muy bien, vamos a empezar con el teórico 4 de la unidad 4. Vamos a poner pantalla completa por acá. Y entonces comentábamos en alguna de las clases anteriores que el proceso de pasaje de la información de los ácidos nucleicos a las proteínas se daba en dos etapas. En primer lugar el ADN, que es lo que vemos aquí arriba, en naranja. Vemos la doble hebra, una hebra 5'-3', la otra 3'-5', es lo que es replicado. En una primera etapa es transcripto a otro tipo de molécula, también formada de nucleótidos, pero de ribonucleótidos, denominada ARN. Este proceso se denomina transcripción. Recuerden ustedes que en la transcripción se transcribe, por un lado, una única hebra, y por otro lado no se transcribe todo el ADN al mismo tiempo, sino que se transcribe en unidades discretas, uno o algunos pocos genes, dependiendo del organismo o de la organización cromosómica que tengan los genes. Por ejemplo, en las bacterias veíamos que había unidades transcripcionales que se podían transcribir genes adyacentes juntos, y en eucariotas los genes se transcribían individualmente. De modo que no se está transcribiendo todo el genoma al mismo tiempo, sino que solo se transcriben los genes que son necesarios en determinado momento de la vida de una célula. Bien, esta es la etapa de transcripción, y luego sí hay un cambio de lenguaje en el cual pasamos de un lenguaje de nucleótidos o un lenguaje de aminoácidos. Por eso decimos que es una traducción, y ahí es donde ocurre o tiene lugar la síntesis proteica. Noten ustedes, lo hemos comentado ya, que hay una colinealidad, o sea, la secuencia nucleotídica desde el extremo 5', a medida que avanza hacia el extremo 3', se corresponde con la secuencia aminoacídica desde el extremo amino terminal a medida que avanza hacia el extremo carboxidoterminal. Existe una colinealidad entre ambos mensajes. El mensajero a la cadena polipeptídica va de 5' a 3' en el ARN mensajero, de amino terminal a carboxidoterminal en la proteína. Noten ustedes también, como al pasar, vamos viendo que acá tenemos por cada 3 nucleótidos, que son estas teclitas negras acá, un aminoácido, otros 3 nucleótidos, otro aminoácido, otros 3 nucleótidos, otro aminoácido, aquí otro aminoácido que corresponde con estos 3 nucleótidos, y así. O sea, necesitamos 3 nucleótidos para especificar cada aminoácido. Ya entraremos un poquitito más en estos detalles. Bien, en esta imagen, perdón, antes de ir a esta imagen, decíamos que este problema de la traducción lo podíamos desdoblar en dos problemas. En un problema formal, de cuál es la clave de traducción entre dos lenguajes, porque tenemos, bueno, 4 nucleótidos, tenemos que traducir eso a 20 aminoácidos, a un lenguaje diferente y a una cantidad de letras diferente. Entonces, bueno, cuál es la clave de traducción. Y después hay un problema práctico, cómo es que en la práctica se lleva adelante esa traducción, cómo es la mecanística de la traducción y de la síntesis de cadena polipeptídica. Entonces, yendo a este desdoble del problema, vamos a abordar primero la clave de traducción entre estos dos lenguajes. Esto que ustedes, lo que estamos observando acá, es un edicto publicado, escrito sobre piedra. Esto fue encontrado en Egipto y esta piedra se llama piedra Rosetta y el original está en el Museo Británico en Londres. Y está escrita, la importancia de esta piedra es que está escrita en tres lenguajes diferentes. Está en jeroglífico, que es este que está acá arriba, en griego antiguo y en demótico. Entonces, esta piedra tiene como una importancia fundamental porque permitió descifrar cómo era el lenguaje de los jeroglíficos que hasta ese entonces se desconocía. Entonces, al tener el mismo texto en diferentes lenguajes, bueno, eso permitió saber cuál era la clave de la traducción. Entonces, bueno, la pregunta que nos estamos haciendo ahora es cómo es la clave de pasaje del lenguaje nucleotídico al lenguaje de aminoácidos de las proteínas. Y ese código fue dilucidado por una serie de experimentos muy elegantes que tuvieron lugar en la década del 60. Cabe mencionar que esta era como la gran pregunta, la gran interrogante de la biología molecular, que era una disciplina naciente en ese momento. Por ejemplo, se sabía que el ADN contenía la información, estaba como relativamente claro que esa información tenía que contener información para la secuencia aminoácídica de las proteínas, es decir, la secuencia de nucleótidos tenía que especificar la secuencia aminoácídica de proteínas, pero cuál era la clave de esa traducción no estaba para nada claro. Y estaban todos los personajes de la época estudiando eso, y sin embargo lo terminan dilucidando dos personas muy jóvenes que por fuera de todos los grandes científicos que estaban abordando este problema, bueno, rompen el código, digamos, dilucidan el código genético. Entonces, estos muchachos, digamos, estos buenos muchachos, que eran Nierenberg y Marshall, dilucidan el código a través de la síntesis in vitro de proteínas. O sea, acá hay algo que aclarar, que es que la síntesis proteica puede ocurrir in vitro, in vitro quiere decir en vidrio, en un tubo de ensayo, eso ya era bastante claro, por ese entonces, en la década del 60 del siglo pasado, que en un tubo de ensayo y con un extracto libre de células, con células lisadas, digamos, que su contenido, la célula no estaba viva como tal, pero su contenido sí podía estar en una suspensión, esos extractos libres de células podían traducir mensajes genéticos a proteínas. Entonces, a estos buenos muchachos, lo que se les ocurrió hacer fue sintetizar químicamente mensajeros sintéticos. Lo primero que hicieron fue sintetizar poliuridina. Y a todo esto tenían distintos aminoácidos marcados de forma radioactiva, y ahí vieron que incorporando a ese tubo de ensayo que podía realizar traducción in vitro, podían sintetizar a partir de un mensajero que era de poliuridina, la cadena polipeptídica radioactiva que obtenían era polifenilalanina, polife o polifenilalanina. Es decir, que cuando ellos ponían poliuridina a este tubo de ensayo, lo que se sintetizaba era polifenilalanina. Y ellos dijeron, bueno, como el código es de A13, eso ya estaba en el ambiente, digamos, en esa época, el triplete UUU especifica fenilalanina. Acá abro un paréntesis, que el código era de A13, ya estaba en el ambiente, porque bueno, porque si son cuatro nucleótidos que tienen que especificar 20 aminoácidos, el resultado va claro que con cuatro nucleótidos no se puede especificar más que cuatro aminoácidos. Y si el código era de A2, solo se podría especificar 4 al cuadrado, es decir, 16 aminoácidos. En cambio, con combinaciones en las que importa el orden, digamos, se puede codificar hasta, se podría codificar hasta 64 aminoácidos. Y los aminoácidos eran 20, de modo que se necesitaba tripletes. En fin, volviendo a los experimentos estos, ellos adjudican UUU a ese triplete, que recibe el nombre de codón, ya vamos a seguir mencionando esto, codifica, especifica fenilalanina. De modo que si ponemos poliU, lo que vamos a obtener es polifenilalanina. Bien, después siguieron trabajando y en vez de poner poliU, en otro tubo pusieron poliadenina. Entonces ahí, poliadenosina. Y ahí lo que obtuvieron fue polilicina. Y cuando pusieron policitocina, lo que obtuvieron fue poliprolina. Entonces ahí ellos dijeron, bueno, si ponemos poliA y obtenemos polilicina, el triplete AAA especifica licina. Y si ponemos poliC y obtenemos poliprolina, CCC, acá ojo porque C es este, en este caso estamos hablando de la base, ¿verdad? C es la citocina. Si ponían poliC obtenían poliprolina, entonces CCC especifica prolina. Entonces hasta acá, macanudo. Y después siguieron, embalados, digamos, con esta idea de la transcripción in vitro. Y lo que hicieron fue sintetizar un mensajero sintético que era AC, 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 AC. Esto que estamos viendo acá. Voy a ver si puedo señalar. Mejor que con el mouse. A, C, AC, 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 AC. Bueno, en fin, entonces cuando hicieron este mensajero sintético, noten ustedes que de a tripletes solo hay dos posibles tripletes o codones. AC, A, C, A o C, A, C, A, C. No hay otra posibilidad. Comienza a leer uno donde comienza a leer. Solo hay dos posibilidades, dos tripletes diferentes en una secuencia AC, 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 AC. Esos dos tripletes son AC, A y C, A, C. Bien, cuando al tubo de ensayo agregan AC, 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 obtienen una cadena polipeptídica que es treonina, histidina, treonina, histidina, treonina, histidina, treonina, histidina, treonina, histidina, treonina, histidina. Ellos razonan que entonces que AC, A, bien es treonina o bien es histidina. Y C, AC, si A es histidina o treonina. Uno es uno y otro debe ser el otro. Porque si tienen dos tripletes, si tienen dos aminoácidos, bueno, uno de los tripletes corresponde a histidina o a treonina y el otro corresponde al contrario, ¿verdad? Entonces, bueno, acá había una incertidumbre, pero de cualquier manera había una aproximación. Ya sea es treonina o histidina y C, AC es histidina o treonina. El contrario. Entonces siguieron con esta aproximación y sintetizaron ahora un polinucleótido que era A, A, C, 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 A, A, C. Bien. Cuando sintetizaron ese polinucleótido, que noten ustedes que cuando tienen ese polinucleótido, en realidad hay tres tripletes diferentes posibles. es el A, A, C, 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 A posibles en esa secuencia. Uno es AAC, otro es ACA y otro es CAA. Son las combinaciones que son posibles con esa secuencia AC, 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 AC. Bien, cuando ponen este polinucleótido en el tubo de ensayo, ellos obtienen tres cadenas polipeptídicas. Una que es poliasparragina, que es esta que está acá, ASN es asparragina, esto es un código de tres letras para los aminoácidos, cada aminoácido tiene un código de una letra y un código de tres letras. Este es el código para las parraginas. Obtenían poliasparragina, obtenían politreonina y obtenían poliglutamina, que es GLN, es la glutamina, THR es la treonina. Bien, acá hay una paréntesis que tengo que comentar, que cuando uno pone un mensajero sintético AC, 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 en un tubo de ensayo, en el tubo es posible obtener tres cadenas polipeptídicas, poliasparragina, politreonina y poliglutamina. Eso en la célula no es así. Cuando uno tiene un mensaje, hay siempre una pauta de lectura y se lee una única de a tres, pero no se leen los tres marcos posibles, sino que se lee solamente uno. Pero en el tubo de ensayo se pueden obtener los tres polipeptíos. Entonces, volviendo al experimento de Nirenberg y Emashen, obtienen poliasparragina, politreonina y poliglutamina. Si ustedes suman este experimento al anterior, recuerden que el único triplete que se repite es el triplete ACA. Y acá que tenían ACA, 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 y tenían dos tripletes posibles, ACA y CACA, y obtenían trionina, histidina, trionina, histidina. Bueno, ACA era trionina o era histidina. El único triplete que se repite es ACA, porque acá CAC no aparece, no está en juego. Entonces acá obtienen politreonina, de modo tal que ACA entonces es trionina, y si ACA es trionina, CACA es histidina. Entonces esto, bueno, de esta manera que es bastante laboriosa, pero al mismo tiempo muy ingeniosa, es que estos buenos muchachos descifran todo el código genético de un plumazo para asombro y deleite de toda la comunidad, y por supuesto y por supuesto frustración de todos los que estaban buscando esta respuesta, y que unos buenos muchachos jóvenes vinieron a aportar toda la luz y descubrir de un plumazo el código genético. Entonces, bueno, básicamente el código genético es el diccionario de la traducción que lo podemos ver acá. Hay 64 tripletes posibles porque hay 64 combinaciones. Son 4 nucleótidos que pueden ser combinados de a 3 y al mismo tiempo importa el orden de esos nucleótidos. ¿Verdad? Entonces hay 4 al cubo, 64 posibles combinaciones. Acá tenemos la primera letra U, por ejemplo. Esta es la primera letra. U, C, A o G. Esta es la primera letra. La primera letra es U acá, C acá, A acá, G acá. Segunda letra la tenemos acá. U, C, A, G. Y esta es la tercera letra. U, C, A, G. U, C, A, G. U, C, A, G. U, C, A, G. Entonces, si vamos a un codón cualquiera, a un triplete cualquiera, pongamos el primero. U, U, U. Que fue el primero que descifraron estos buenos muchachos. U, U, U es fenilalanina. Primera letra U, segunda letra U, tercera letra U, 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 fenilalanina. U, U, C, también es fenilalanina. U, U, A, primera U, segunda U, la tercera letra A, también es leucina. U, U, G, también es leucina. Luego, estos cuatro codones, C, U, U, C, U, C, C, U, A, y C, U, G, también codifican para leucina. Noten ustedes que hay seis aminoácidos, perdón, seis tripletes, seis codones, que codifican al aminoácido leucina. Luego, primera letra A, segunda U, tercera U, isoleucina, AUC, también isoleucina, A, U, A, isoleucina. Acá tenemos un codón AUG que codifica para metionina, es el único codón que codifica para metionina y además es el primer codón de cualquier región codificante para cadena polipeptídica, de modo que cualquier cadena polipeptídica va a comenzar por meteorina. AUG es un codón iniciador y especifica meteorina. No quiere decir que no pueda haber meteorina en el medio de una cadena polipeptídica, lo que queremos decir es que todas las cadenas polipeptídicas van a comenzar por metionina. Después tenemos los cuatro tripletes que comienzan con GU, GU, GUC, GUA y GUG que especifican valina. Bueno, y así sucesivamente. Noten acá, por ejemplo, UCU, primera letra U, segunda letra C, tercera letra U, UCU, es serina, estos cuatro son serina, estos cuatro son prolina, estos cuatro son trionina, estos cuatro son alanina. Estos dos son tirosina, vamos a dejar en los que están en rojo por ahora, estos dos son histirina, estos dos son glutamina, estos dos son asparragina, estos dos son disina, estos dos son asparticos, estos dos son acido glutámico, estos dos son cisteína, este es triptofano, este es especificado por un único codón, estos cuatro son arginina, y estos dos también especifican arginina, estos dos codones, también especifican serina, además de estos cuatro, o sea, serina está especificado por seis codones, arginina por seis, y la leucina que veíamos acá también por seis. Y después estos cuatro codones especifican glicina. Noten que hay aminoácidos que están especificados por seis codones, otros por cuatro, otros por tres, otros por dos, otros por uno. Y finalmente acá en rojo tenemos tres codones que especifican, es la señal de terminación de la cadena polipeptílica. Cuando el ribosoma, que es la máquina que traduce ARN mensajero a cadena polipeptílica, encuentra un codón de terminación, finaliza la síntesis proteica. En verde tenemos el inicio de la síntesis AUG, que codifica metionina, y en rojo tenemos los codones de paro, que especifican la finalización de la cadena polipeptílica. Esta es otra representación del código genético, y acá vemos diferente, pero además estamos viendo el código de tres letras y el código de una letra de los aminoácidos. Entonces estos cuatro codones o tripletes codifican para alanina, que es ALA en el código de tres letras, o A en el código de una. Estos seis nucleótidos se especifican arginina, o R, estos dos ácido hepático, o D, estos dos asparragina, o N, estos dos cisteína, o C, estos dos glutamina, GLU, o E, estos dos, perdón, estos dos ácidos glutámicos, quise decir, GLU, estos dos glutamina, o Q, estos cuatro especifican glicina, o G, estos dos cistidina, o H, en fin, los tres que siguen, isoleucina, o I, y así sucesivamente. Muy bien, entonces, algo importante a señalar aquí, es que la naturaleza utiliza un código de tripletes, como venimos diciendo, o codones. Entonces, varias cosas en relación a esto. El código no es ambiguo, es inequívoco, porque un codón especifica un aminoácido. Si bien un aminoácido puede ser especificado por más de un codón, un codón especifica únicamente un aminoácido. ¿Sí? Eso lo vimos recién. O sea, nos paremos en el codón que nos paremos, por ejemplo, CCG es prolina, CCA es prolina, CCC es prolina, CCU es prolina. Podemos parar en cualquier codón. Especifica únicamente un aminoácido. CAA, glutamina. UAG, codón de paro. O sea, un aminoácido puede estar especificado por más de un codón, a eso es lo que llamamos degeneración del código genético, o redundancia. Es decir, un aminoácido puede estar especificado por más de un codón. Pero, el código no es ambiguo, porque un codón especifica un único aminoácido. El código sí es redundante, como estábamos diciendo, porque más de un codón puede especificar un aminoácido. Y el código es universal. Es decir, que el código genético es el mismo el que utiliza una planta, o el que utiliza una bacteria, o el que utiliza una levadura, o el que utiliza un ser humano, o una vaca, o cualquier animal. Es universal. Entonces, bueno, esas tres características del código es importante. No es ambiguo, es redundante, es universal. Y tiene sus implicancias que el código sea universal y que tenga la estructura que tiene. Por ejemplo, el hecho de que sea universal es lo que permite, lo que permite, entre tantas otras cosas, que nosotros podamos utilizar la ingeniería genética y producir, por ejemplo, Escherichia coli, que son unas bacterias, obligarlas a producir insulina humana. Le damos simplemente el mensaje de la insulina humana a Escherichia coli, que es como un esclavo de laboratorio, es una bacteria que utilizamos como esclavo de laboratorio, es nuestro esclavo preferido en el laboratorio, muy, muy conveniente. Y lo utilizamos para producir proteínas recombinantes. Entonces, la podemos obligar a la bacteria a producir, por ejemplo, insulina, para que los humanos puedan, que son insulina, que tienen diabetes, insulina dependiente, se puedan inyectar insulina humana producida, en una bacteria, o producida en una levadura también. Antes de que existiera toda esta ingeniería genética, lo que se hacía para los diabéticos era purificar insulina del páncreas de cerdo, que era como la insulina más abundante y parecida a la humana. Entonces, a partir de páncreas de cerdo se purificaba la insulina de cerdo y eso era lo que se inyectaba y era muy, muy, muy similar a la humana y por lo tanto era efectiva. Pero hoy en día lo que se hace es obligar a Escherichia coli o a levaduras a producir insulina humana y bueno, eso tiene que ver con esto que estábamos conversando de que el código es universal. Si nosotros le damos las instrucciones del mensaje de la insulina humana a Escherichia coli, bueno, vamos a obtener un organismo que en realidad es transgénico porque ese gen no es Escherichia coli, es un gen humano. Nosotros estamos introduciendo ese gen en Escherichia coli para producir insulina recombinante por ingeniería genética, la purificamos y eso es lo que se inyectan los diabéticos e insulina dependiente. O bueno, ahora en los laboratorios en los laboratorios del Instituto de Higiene donde trabaja Álvaro y del Instituto Pasteur donde está el laboratorio nuestro, estamos produciendo en Escherichia coli y en levadura proteínas del SARS-CoV-2 para tratar de poder realizar tratar de ver qué quién ha estado en contacto con el virus para detectar anticuerpos contra este virus y para poder detectar esos anticuerpos se necesita tener las proteínas puras del virus y esas proteínas puras se obtienen a través de ingeniería genética obligando a otros organismos como pueden ser levaduras Escherichia coli bacterias a producir estas proteínas bueno no me quiero detener más de lo necesario en esto pero sí noten que tiene esto de que sea universal tiene sus ventajas sus ventajas también hay vacas transgénicas que se le hace producir en que en la leche determinadas proteínas que tienen determinado que por ahí son importantes en fin no me quiero ir por demasiado porque me puedo ir al demonio hablando de otras cosas de estas cosas lo otro que quería comentar como implicancia de que el código genético de esta estructura de código genético tiene que ver con el hecho de lo que comentábamos de la degeneración porque por ejemplo si tenemos este triplete CCU que especifica prolina CCC que especifica prolina CCA y CCG todos estos cuatro especifican prolina una mutación en la tercera base de un codón que especifica prolina no tiene efecto es neutra desde el punto de vista del sentido de la proteína o sea si en el gen que codifica para una proteína determinada hay una mutación que cambia un codón CCC por un codón CCG o sea hay un cambio en la tercera letra de ese codón de C a G la cadena polipeptídica igual va a tener prolina entonces en alguna medida la redundancia atenúa atenúa el efecto de las mutaciones ¿por qué? porque bueno esas mutaciones por ejemplo en esa tercera base que veíamos recién se dice que es silenciosa o sinónima ¿por qué? porque CCC y CCG esos dos codones especifican prolina entonces ese cambio en esa tercera letra de ese codón es un cambio sinónimo especifica el mismo aminoácido también se llama mutaciones silenciosas muchas veces o sustituciones sinónimas porque se cambia un nucleótido por otro pero el significado de la palabra no cambia bien siguiente cosa importante que queremos comentar los tripletes de bases esos codones son leídos secuencialmente y sin superposición es decir cuando ustedes tienen una secuencia de nucleótidos decíamos bueno se leen de a tres pero esos tres uno puede leer un dos tres dos tres cuatro tres cuatro cinco o sea y ahí habría superposición pero si leemos un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve bueno ahí es leído secuencialmente y sin superposición y de esa manera son leídos los mensajes genéticos son de tripletes o codones leídos secuencialmente y sin superposición bien volviendo un poco a lo que estábamos planteando al principio de todo de la transcripción y la traducción veamos esto consecuencias ahora acá tenemos un fragmento de un gen de ADN una hebra de arriba sentido o mensaje ATG GCC TGG ACT TCA de izquierda a derecha cinco prima tres prima la otra hebra es reversa y complementaria de modo tal que desde cinco prima a tres prima de derecha a izquierda va a ser T que se empatea con la A G con C A con T A con T C acá hay un error ojo hay un error allí debe ser una G acá con C T con A C con G C con G A con T G con C G con C C con G C con G A con T T con A estas son las dos hebras la hebra mensaje o sentido en este caso la de arriba y la hebra y la hebra antisentido o molde es la de abajo como la hebra mensaje es la de arriba y la hebra que está debajo es la hebra molde o antisentido se copia se hacen copias o ARN mensajeros que contienen mensajes que son idénticas a la hebra sentido y se copia de la otra hebra ¿verdad? utilizando como molde a la hebra antisentido entonces el ARN va a tener una secuencia que es igual el ARN mensajero va a ser igual al mensaje o la hebra sentido o sea que habrá una A recuerden que en la transcripción pasamos de ADN o sea ha sido desóxido ribonucleático a ARN ha sido ribonucleático el azúcar es desóxido ribosa en un caso y ribosa en el otro pero además la T es sustituida por la U en lugar de abatimina hay uracina entonces bueno este era el mol de T venía una A este era el mol de A viene una U en fin y queda AUG GCC UGG ACU UCA idéntico a la hebra sentido el azúcar por supuesto es ribosa no es oxirribosa y la U en lugar de la T en vez de ATG tenemos AUG y en lugar de TGG acá tenemos UGG este es el ARN mensajero que contiene un mensaje para la síntesis de cadena polipeptidica que es traducido si acá tenemos extremos 5' y 3' traducido desde aminoterminal a carboxidoterminal en bueno AUG es metionina GCC es alanina UGG es triptofano ACU es trionina UCA es serina esto no es que hay que saber el código de memoria el código se lo vamos a dar de ser necesario siempre hacemos alguna pregunta que tiene que ver con traducción pero el código se lo damos no es que tienen que saber el código genético de memoria bien entonces lo del título de esta imagen los tripletes de bases o codones son leídos secuencialmente y sin superposición muy bien allí tienen ustedes de vuelta esto de secuencial y sin superposición codón 1 GCU codón 2 ACG codón 3GAG en fin es este mensaje en este caso tenemos tripletes o codones leídos secuencialmente muy bien vamos a volver al asunto de las mutaciones ahora que hemos venido como conversando en estas clases y he estado siempre un poco latente casi que desde el principio del curso bueno no perdón antes de las mutaciones vamos a comentar esto otro que tiene que ver con el concepto de marco de lectura decíamos ahí se lee de A3 y de forma secuencial pero ¿de dónde se lee? porque si tenemos este mensaje por esta secuencia nucleotídica que es C-U-C-A-G-C-G-U-U-A-C-C-A-U si comenzamos a leer en la primera base de A3 secuencialmente esto será leucina serina valina trionina pero si empezamos a leer en la segunda letra será U-C-A-G-C-G-U-A-C-C-A y esto no tiene nada que ver porque especifica una cadena polipeptídica completamente diferente esto es serina esto es alanina leucina prolina si empezamos a leer en la tercera letra si esto se le hiciera a partir de la tercera letra acá de esta C tendríamos C-A-G-C-G-U-U-A-C-C-A-U tendríamos glutamina arginina tirosina histidina o sea nada que ver hay tres marcos posibles de lectura a esto le llamamos pautas de lectura o marcos de lectura en la célula sin embargo la maquinaria de traducción interpreta siempre el marco correcto sabe cuál es la pauta de lectura y si tiene que empezar aquí o tiene que empezar acá o tiene que empezar acá y leer de esa manera con una pauta que en parte está dictada por ese codón de inicio a U-G que decíamos comentábamos hoy cuando veíamos el código genético acá simplemente esto es como un ejemplo que está mal animado esto pero simplemente para comentar esto es como una analogía un poco tonta pero que ayuda a conceptualizar esto del marco de lectura o la pauta de lectura acá ustedes tienen una oración que será medio boba pero se puede leer dice ese día esa luz fue mía son dos palabras de tres letras por eso es como medio boba en ese sentido porque son palabras de tres letras ahora si ustedes empiezan a leer en la segunda letra esta oración palabras de tres en la segunda letra bueno se complica el mensaje porque ahí dice que se yo es difícil si empiezan a leer en la tercera letra se complicó el mensaje digamos entonces el punto es que está claro para ustedes porque entienden el idioma que este mensaje es el que está como debe leerse de esta manera y no debe leerse de esta otra más allá de que ser pueda ser una palabra sal pueda ser otra palabra y así ustedes entienden claramente que bueno acá puede leer algo y acá no leen nada que se yo de manera análoga en la célula sabe que tiene que comenzar en un determinado lugar y es como si hubiera una mayúscula por así decirlo dice bueno comienza acá ese comienza ahí tiene que ver con el codón auge de inicio pero simplemente decir está especificado y al decir comienza acá ya fija la pauta de lectura dice bueno si se comienza acá y se le da tres bueno va a tener que leer ese día esa luz fue mía bueno eso es lo que pasa con los tripletes recapitulando un poco todo esto que hemos estado comentando antes de ir a la parte de las mutaciones que creo que vienen ahora no más un mensaje genético se define como la cantidad de información contenida en un gen y es usualmente la cantidad de información necesaria para especificar la secuencia completa de aminoácidos de un polipeptido es decir la secuencia nucleotídica de un gen especifica la secuencia aminoácídica de un polipeptido esta relación ha sido formulada como la hipótesis de un gen una cadena polipeptídica o un gen una proteína esta hipótesis es correcta en términos generales y tiene como más de 60 años de formulada y es en general correcta pero hay que recordar que a veces hay variantes de splicing que permiten una variabilidad mayor es decir no siempre la correspondencia es uno a uno sino que a veces de un gen se pueden obtener variantes de una proteína pero bueno en términos generales es conveniente acordarse de ese paradigma un gen una proteína y bueno lo otro que venimos conversando es que un mensaje genético se lee de atripletes o tercetos de bases que se denominan codones es una lectura que ocurre de forma secuencial y sin superposición y a partir de un punto fijo que es el codón de inicio hasta que se alcanza un codón de terminación con los codones de par o esos codones de stop que eran UGA UAG y UAA entonces inicio y terminación de la traducción en este caso en la clase pasada o en la clase 2 en esta unidad habíamos visto inicio y terminación de la transcripción pero acá estamos hablando de inicio y finalización o terminación de la traducción entonces inicio y terminación de la traducción inicio y finalización de la traducción están especificados en el mensaje genético muy bien vamos a ver ahora este esto de las mutaciones sus efectos que es algo bien interesante bien interesante o qué sé yo no sé si bien interesante pero bueno es algo importante que hay que considerar ya venimos diciéndose tiempo que el ADN es una molécula ideal para almacenar la información genética porque bueno porque están las dos hebras porque se estable desde el punto de vista químico en fin ahora bien ese ADN es estable pero no es inmutable sino que por accidentes durante la vida de una célula por ejemplo agentes mutagénicos o agentes físicos que provocan mutaciones como la radiación ultravioleta por ejemplo por eso es recomendable que no se expongan demasiado de la radiación ultravioleta porque eso puede generar mutaciones y bueno las mutaciones pueden tener consecuencias complicadas y en particular para la piel puede generar eventualmente cáncer de piel bien entonces por accidentes durante la vida de la célula puede cambiar la información mutar o por errores durante la replicación cuando una célula se divide la información su secuencia puede verse alterada entonces las mutaciones son cambios en el ADN y por lo tanto son cambios que eventualmente pueden pasar a la siguiente ronda para ver si esos cambios bueno que efecto tienen no son luego son seleccionados y son cambios nocivos esas mutaciones no siguen de largo digamos porque la selección natural dice bueno muy lindo todo pero si esta célula mutó en yo que sé en la ATP sin tasa bueno no puedo tener energía y sonó esa célula digamos entonces bueno las mutaciones son esos cambios en el ADN que bueno luego son examinados en el medio ambiente si pueden ser dar lugar a una célula viable y bueno y seguir digamos sin poder ser heredados entonces vamos a ver los efectos de las mutaciones ahora porque hay distintos tipos de mutaciones entonces vamos a pararnos en este lugar y después vamos a ir a los mensajes de ácidos nucleicos que codifican para proteínas pero si acá tenemos un mensaje original que dice ese día esa luz fue mía puede pasar que una mutación sustituya una base por otra entonces acá por ejemplo ustedes tienen que una Z fue cambiada por una S y esta sustitución de una base bueno se sigue leyendo ahí que se yo con la roja ese día esa luz fue mía ustedes están viendo que ahí hay una falta este y se sigue leyendo con la roja acá podríamos pensar de que esta falta no afecta tanto pero bueno si fuera una P en vez de una L acá podríamos pasar a leer ese día esa pus fue mía por ejemplo por decir algo ¿no? Entonces bien este tipo de mutaciones se denomina sustitución de una base ahora bien pueden haber otro tipo de errores que en general tienen consecuencias en general ¿no? más graves que la sustitución de una base y tienen que ver con la de lesión cuando hay una base que deja de estar que estaba en el mensaje original y que deja de estar o con la adición que aparece una base que antes no estaba en la original entonces por ejemplo acá tenemos este mensaje original ese día esa luz fue mía pero acá desapareció noten ustedes que la E no está más se perdió una base eso es la de lesión o la eliminación de una base por un error por la copia o por algún otro daño en el ADN de repente esta base dejó de estar entonces ahora lo que sería ese día sal o eso y se fue al diablo el mensaje original ¿por qué? porque al haber una dirección de una base cambia el marco de lectura y lo mismo pasa si hay adición de una base ahora tenemos acá una Z que antes no estaba que se adicionó antes teníamos ese día esa luz fue mía ahora tenemos ese día ses alus fu en i entonces acá tenemos una Z que se adicionó ve noten que después sigue esa e s a l u z f u sigue después pero al adicionarse esta Z cambió el marco de lectura y el mensaje se fue al diablo digamos se perdió el mensaje original entonces la delección o la adición de una base si nos corremos más o menos uno es bastante más dramático que cambiar un nucleótido por otro y noten ustedes también que bueno perder dos bases o adicionar dos bases también es bastante dramático porque también perdemos el marco de lectura imaginen que acá pusiéramos dos letras más pusiéramos yo que sé aparecieron una Z y una y una y entonces sería ese día si sal us we me que también con más dos y con menos dos estamos en serios problemas en cambio si se perdieran tres tres bases o se ganaran tres bases bueno tendríamos un aminoácido de más o de menos pero el marco se mantendría el marco o la pauta de lectura se mantendría se agregaría una palabra eso sí bien entonces esto es sustitución mutación del tipo sustitución una base por otra de lesión en este caso de una base adición hay una base adicional en este caso una pueden haber más de una puede haber adiciones de una, dos, tres varias de lesiones también puede haber de una, dos, tres, varias simplemente lo estamos viendo así para verlo de forma ejemplificarlo de una mejor forma y ver este concepto del marco de lectura y qué pasa con las sustituciones y acá bueno en el caso de los mensajes genéticos un poco lo que comentábamos por la estructura del código al haber codones este que especifican el mismo aminoácido al ser el código genético redundante hay sustituciones que pueden ser sinónimas y otras no algunas no cambian el significado y otras sí cambian por ejemplo CCC un codón CCC si cambia la tercera letra a CCG sigue codificando prolina pero si cambia de CCC a CC bueno ahí cambia de prolina a creo que es arginina o algo así pero cambia la aminoácido es decir hay mutaciones que son sinónimas y otras que no ya que el código genético como decíamos es degenerado y hay más de un codón que especifica una aminoácido entonces bien si vamos a los mensajes genéticos acá estamos viendo un mensaje original que va de a tres decíamos y secuencialmente tenemos AGC CAC UA GAC AA CUA este triplete especifica serina este otro triplete especifica histidina este otro triplete especifica leucina GAC especifica aspartico AA especifica leucina y CUA CUA especifica leucina si tenemos que una base si hay una mutación tal que una base se adiciona al mensaje hay una A que antes no estaba entre estas dos C tenemos una A ahora noten ustedes que pasamos a tener AGC ACA CU AGA CA no tiene nada que ver el mensaje porque esto es serina triolina leucina arginina glutamina triunina y esta cadena polipeptílica no tiene nada que ver con esta otra cadena polipeptílica ¿por qué? porque al introducir una nueva base cambió el marco de lectura de ese mensaje este es el mensaje original y la adición de una base da lugar a un corrimiento del marco de lectura original y por lo tanto una proteína enteramente diferente a partir de esa adición que la especificada por el mensaje original bien vamos a ver ahora los efectos de las mutaciones vamos a ver los efectos de las mutaciones en la en la con algunos ejemplos entonces vamos a ver el caso de la hemoglobina que la hemoglobina es una proteína que es como un tanque de oxígeno a nivel molecular es una proteína que transporta oxígeno desde los pulmones a nuestros tejidos y transporta el hidrocarbónico de los tejidos hacia los pulmones es lo que nos permite el intercambio de gases en el organismo y en último término bueno nos permite respirar a su vez la hemoglobina está en los glóbulos rojos la sangre tiene una enorme cantidad y de intensidad de glóbulos rojos que son que está a su vez el glóbulo rojo es casi exclusivamente hemoglobina tiene algunas algunas otras proteínas para obtener algo de energía mínimo digamos solo hace glucolisis el glóbulo rojo no 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 respira a pesar de estar este lleno de oxígeno en fin no me quiero como detener en esa parte el punto es que el glóbulo rojo es una célula que es como un saco de hemoglobina y la hemoglobina es como un tanque es un tanque de oxígeno que se carga de oxígeno en los pulmones y lo deja en los tejidos por cambios de pH que hay puede descargar oxígeno y cargar anidio carbónico y descargar anidio carbónico en los pulmones y de vuelta cargar oxígeno y hace todo ese bueno ese intercambio de gases en el organismo entonces bueno las mutaciones en la hemoglobina pueden tener efectos sobre la oxigenación de nuestro organismo y bueno las mutaciones pueden tener efectos más o menos severos pueden no tener ningún efecto en fin entonces acá tenemos lo que estamos viendo en esta gráfica son mutaciones que se ha visto que ocurren en la población humana entonces hay gente pongamos la mayoría la enorme mayoría de los humanos que estamos vivos sobre el planeta en la posición 2 de la hemoglobina que hoy especificamos una histidina posición 6 es un glutámico en la 7 un glutámico en la 16 glicina en la 24 glicina en la 26 glutámico acá en la 56 glicina en la 63 histidina en la 95 glicina bien esa es como lo que se llama la secuencia canónica ahora normal entre comillas pero hay gente que tiene la variante que se llama Tokuchi que en el aminoácido 2 en lugar de tener histidina tiene tirosina y la gente que tiene esta hemoglobina es completamente normal no tiene ningún tipo de problema después hay una variante de la hemoglobina que es la variante S que en lugar de tener glutámico en la posición 6 tiene valina y hay gente que tiene una variante C de la hemoglobina que en lugar en esta posición 6 en lugar de tener glutámico tiene lisina entonces las personas que tienen una mutación tal que en la posición 6 en vez de tener glutámico tienen valina o lisina tienen problemas tienen algún tipo de problema a normalidades clínicas algún tipo de anemia entonces ahí hay una consecuencia en esta mutación que cambió un codón por otro y dejó de especificar glutámico y pasó a especificar valina o lisina hay otra variante que es la variante G que en vez de tener glutámico en la posición 7 ahora tiene glicina hay otra variante que en la posición 16 en lugar de glicina tiene aspático esta variante último esta otra variante en esta glicina especifica valina en la variante sabana y todos estos individuos con estas variantes las tres últimas variantes que vimos son absolutamente normales y por eso está ese color celestito que ven ahí después esta otra variante cuando es sustituida por glicina también da lugar a normalidades clínicas esta otra variante en la posición 56 es un cambio que es neutro no es nocivo lo mismo estas otras dos variantes en esta posición lo mismo esta otra variante en esta posición y por supuesto hay variantes que decíamos que pueden tener efectos aún más nocivos y que dan lugar a una hemoglobina completamente defectuosa que hace que de repente una célula o llegado el caso un organismo pueda no ser viable y comentábamos la vez pasada que lo que llamamos normal que sería esta secuencia de acá arriba la secuencia normal bueno y que es normal y que es anormal bueno este depende de depende de del ambiente también por lo que decíamos la otra vuelta a veces puede haber una copia averiada de la hemoglobina y una copia sana y esa persona por más que tiene algo de anemia no se infecta por el patógeno que causa la malaria ¿verdad? entonces algo que en principio sería una falla una avería en un gen le confiere una ventaja adaptativa porque no se muere de malaria muy bien entonces las mutaciones son esto retomamos un poco lo que comentábamos las mutaciones son en su enorme mayoría nocivas sin embargo algunas como estamos viendo acá son neutras y algunas pocas son favorables las que son favorables son aquellas que confieren una ventaja al organismo que las porta y ese organismo bueno deja más reproducción y esa es la manera en la cual una mutación eventualmente se fija gana terreno en la población se fija en la población porque si confiere una ventaja y deja más descendencia que la variante que está normal entre comillas y aparece una variante que es mejor en determinado ambiente por ejemplo en alguna hemoglobina especial para en poblaciones que estén a una altura de más de 4.000 metros que permite un mejor intercambio de gases bueno eso puede ser una variante que confiere una ventaja al organismo que lo porta y bueno y esos organismos pasan a tener más descendencia de modo tal que esa mutación se vuelve la predominante eventualmente en una población pero en su enorme mayoría las mutaciones son nocivas y son muy pocas las que confieren alguna ventaja entonces siguiendo con esto de las ver un poco los efectos de las mutaciones estábamos viendo lo de la anemia vamos a ver un par de un par de ejemplos más ¿no? cómo las mutaciones pueden afectar bueno tener consecuencias ¿no? y esto de vuelta tiene que ver con el hecho que los genes codifican para proteínas y las proteínas hacen cosas decíamos la hemoglobina es una proteína que cuya función es ser un tanque de oxígeno un tanque a nivel molecular y toda proteína está bueno tiene alguna función cumple alguna función ¿verdad? tiene alguna actividad entonces los genes codifican para proteínas las proteínas por supuesto pueden ser enzimas receptores de membrana proteínas de transporte lo que fuera que de ser mutados pueden causar enfermedades entonces vamos a ver esto con un par de ejemplos uno de ellos que es el que está arriba que estamos viendo acá arriba es la hipercolesterolemia la hipercolesterolemia ¿cómo decir? genética no no por la dieta sino porque hay una una falla por así decirlo una avería en el en un gen determinado entonces veamos qué ocurre en esta individuos con hipercolesterolemia hipercolesterolemia quiere decir que tienen colesterol alto en sangre independientemente de que coman una dieta que no sea excesiva que no sea rica en colesterol igual tienen hipercolesterolemia ¿qué es lo que ocurre? el colesterol circula en la sangre en unas lipoproteínas que se denominan LDL que las deben de haber visto en algún análisis de sangre y de esa manera viajan en la sangre como lipoproteínas recuerden los lípidos necesitan viajar en la sangre que es un medio acuoso asociado a proteínas porque bueno porque son lípidos entonces tienen que encontrar una forma de transporte que es asociada a proteínas viajan como lipoproteínas que es lo que es la LDL y a su vez las células necesitan colesterol porque el colesterol es parte de un lípido de membrana de todas las células es necesario entonces las células toman el colesterol de la sangre ¿por qué? porque tienen un receptor para la LDL que es Low Intensity Lipoprotein es LDL eso es lipoproteína de baja densidad HDL es High Density Lipoprotein es lipoproteína de alta densidad LDL es proteína de baja densidad se une a un receptor para LDL es internalizada la célula esto van a ver más detalles en la unidad 5 pero bueno y de esa manera captura LDL y captura colesterol de la sangre ahora bien la gente que tiene hipercolesterolemia hereditaria que le viene de de la familia digamos de los padres de los ancestros este tiene averiado por así decirlo el receptor para LDL y entonces esas las células de esa persona están por hacer una analogía pero están como con la boca cerrada en un festín está lleno de LDL la sangre pero la LDL no puede ingresar a la célula ¿por qué? porque no hay receptor para LDL y eso es lo que produce la hipercolesterolemia la ausencia de un receptor funcional previene que el colesterol ingrese a la célula y se acumula en la sangre y esa es la razón de la hipercolesterolemia hereditaria familiar veamos otro ejemplo de otra enfermedad bastante importante la hipercolesterolemia puede ser tratada razonablemente con algunos medicamentos y con una dieta pobre en colesterol en fin no es el fin del mundo pero hay otras enfermedades hereditarias causadas por genes defectuosos que son como más complejas una de ellas es la fibrosis quística la fibrosis quística entonces veamos que es esto de la fibrosis quística que es una enfermedad complicada digamos que termina generando infecciones a nivel de las mucosas en particular perdón la gente se termina muriendo de infecciones respiratorias sobre todo cuando tiene fibrosis quística también puede ser en unas infecciones intestinales pero sobre todo a nivel del pulmón y qué es lo que pasa en la fibrosis quística bueno para entender qué pasa en la fibrosis quística lo primero que tenemos que entender es cómo funciona estas células epiteliales en en un en una mucosa normal digamos entonces lo que ocurre en una mucosa normal está en por supuesto las mucosas como la del la del pulmón está continuamente el pulmón continuamente está recibiendo aire del medio externo ese aire viene con partículas y con bacterias que vienen del medio externo ¿verdad? así como viene puede venir con el coronavirus puede venir también con bacterias y qué sé yo justamente es una vía de infección ¿verdad? las infecciones respiratorias provienen porque hay un continuo entre el medio exterior y el interior de nuestro organismo a nivel de las vías aéreas ¿verdad? ese aire llega hasta el pulmón entonces ¿cómo nosotros nos defendemos? bueno de múltiples maneras nos defendemos frente a los organismos patógenos invasores y qué sé yo entonces estas que ustedes están viendo bastoncitos rojos chiquitos acá abajo son lo que representan bacterias que continuamente estamos expuestos por el aire que aspiramos ¿verdad? y entonces estas bacterias son removidas son removidas por parte del epitelio pulmonar por ejemplo que es lo que estamos conmoviendo en este caso porque estas células epiteliales por un lado secretan mucus que nos atrapan digamos a las bacterias y que nos defienden ahora ese mucus necesita tener cierta viscosidad no puede ser un mucus extremadamente espeso sino que tiene que ser un mucus relativamente perdón relativamente bueno de una viscosidad adecuada relativamente fino por así decirlo no puede ser como muy espeso porque si no no puede eliminar a estas bacterias a las que hacíamos mención entonces ¿cómo se fluidifica ese mucus que es importante para atrapar y eliminar bacterias ¿cómo se fluidifica? bueno se fluidifica porque hay unas proteínas que transportan cloruro de estas células epiteliales del pulmón lo mismo ocurre en el intestino también elimina el cloruro a través de un canal de cloruro esa es una proteína transportadora de cloruro el cloruro sale de la célula y para mantener la presión osmótica y para mantener el equilibrio de sales y agua atrás del cloruro sale agua esa salida de agua y de cloruro fluidifica el mucus del epitelio y hace que esas cilias que tienen las células del epitelio que ustedes estamos viendo acá puedan moverse y barrer no solo atrapar sino además barrer a esos organismos patógenos en este caso una bacteria pero puede ser el coronavirus si ustedes quieran bien entonces para que eso funcione ese mecanismo de defensa mecánico químico y mecánico químico por el mucus y la salida de cloruro y que se yo pero mecánico por el movimiento de las sirias físico-químico en último término para que esas funciones se necesitan que las proteínas que operan como canales de cloruro sean funcionales que es lo que pasa en la gente que tiene fibrosis quística bueno precisamente esos canales que permiten la salida de cloruro no están funcionales no están funcionales y eso causa un mucus que es grueso viscoso y las sirias no pueden moverse apropiadamente y no pueden remover las bacterias y en último término eso causa infecciones la gente con fibrosis quística tiene infecciones recurrentes tiene que cuidarse muchísimo viven con tratamientos con antibióticos y eventualmente se mueren de infecciones y en general mucho más tempranamente que el común de la gente o sea es una enfermedad complicada digamos entonces bueno en definitiva acá lo que tenemos es una mutación en la gente que padece fibrosis quística hereditaria una mutación en los canales de cloruro que bueno de repente bueno los padres eran sanos porque eso puede pasar porque tenían una copia buena y una copia defectuosa un padre y el otro padre también tenía una copia buena y una copia defectuosa el padre y la madre tenían una copia buena y una copia defectuosa pero eran normales porque la copia buena servía para tener canales funcionales fluidificar el mucus etcétera pero eventualmente le toca a una persona la copia mala del padre la copia mala de la madre y al tener las dos copias averiadas todo esto averiado entre comillas ¿no? porque volvemos a repetir todos somos mutantes todos acarriamos una cantidad de mutaciones esas dos copias mutadas este bueno esa persona puede llegar a tener la va a tener complicada porque va a tener fibrosis quística este muy bien entonces vamos a ver estas preguntas y dejaríamos por acá una vez hechas estas preguntitas dice para las siguientes dos preguntas considere que la región codificante del ARN mensajero que codifica para una cadena polipeptídica determinada comienza con la secuencia AUG AUG A-A-G A-A-C C-A-U U-U-G C-U-U bueno ahí sigue ¿no? los puntos suspensivos indican que la secuencia sigue entonces dice ¿cuáles son los primeros seis residuos aminoacídicos que se sintetizan de esa cadena polipeptídica? el código genético está provisto acá entonces pregunta bueno si tengo esa secuencia ¿a qué péptido da lugar? entonces ahí lo que hay que tener bueno debería de estar indicado debería decir acá falta subrayar que el AUG es el marco de lectura pero bueno eso debería decirlo decir bueno AUG está especificando el marco de lectura de modo tal que esto se lee de A3 y de forma secuencial está implícito que está marcando el inicio ahí desde el AUG porque no hay puntos suspensivos para atrás es como que arranca acá ¿no? dice el inicio de la cadena polipeptídica igual lo correcto sería que AUG estuviera subrayado para indicar el marco de lectura entonces AUG es el primer codón luego sigue A, A, G luego A, C entonces nos fijamos AUG que se especifica bueno ya venimos diciendo que AUG es metionina ¿verdad? siempre el primer codón es metionina y acá estamos marcando de primero no hay puntos suspensivos para atrás no hay parte codificante antes que esto pero si fuera el medio de gen le especificaríamos acá cuál sería el marco de lectura en fin AUG es metionina después sigue AAG acá lo que hay que saber es que se lee de A3 y de forma secuencial sigue AAG entonces nos fijamos AAG que especifica y bien AAG especifica acá estamos AAG especifica lisina o sea que el primer aminoácido va a ser M el segundo aminoácido va a ser K de modo que ya vamos a ver que la opción B o la C van a ser la correcta ¿verdad? porque no empieza por F no empieza por F bien que sería si arrancara en algún otro lugar este AAG es el segundo AAG es el tercer codón AUG AAG AAG entonces veamos AAG que especifica AAG está acá especifica esparragina el tercero va a ser N seguimos sin poder discriminar AAG AAG CAU CAU es histidina acá está H CAU H H seguimos sin poder discriminar AUG AAG AAG CAU y luego viene UUG y UUG ¿qué especifica? bueno veamos UUG vamos a ver si lo encontramos por acá UUG acá está UUG estos seis codones especifican leucina entre estos seis está UUG por lo tanto el quinto aminoácido es leucina entonces esta es leucina y la que está mal es esta arginina la correcta es la C metionina disina asparragina histidina leucina y todas las demás están incorrectas la A y las C están incorrectas desde el principio y acá en esta quinta posición va una L podemos utilizar la C esta última posición para verificar entonces tenemos AUG AG AC el tres CAU el cuarto UUG el quinto CU entonces CU si esta está bien tiene que ser leucina vamos a la leucina acá y vemos que CU en efecto CU es leucina bien entonces la C es la correcta seguimos un poquitito más dice ¿cómo será el comienzo de la hebra mensaje o sentido de la región codificante del gen en cuestión? entonces si este es el ARN mensajero AUG AAG AAC etcétera ¿verdad? lo que pregunta es ¿cómo será la secuencia de la hebra mensaje o sentido en la región codificante del gen en cuestión? o sea la secuencia del ADN que da lugar a este ARN mensajero ¿cómo será? bueno recuerden que el ARN mensajero es igual a la secuencia del ADN de la hebra mensaje o sentido sustituyendo este U por T ¿verdad? entonces si acá en el mensajero es AUG en la hebra mensaje será ATG en el gen en el ADN porque este es el ARN ¿verdad? AUG entonces en el gen la hebra mensaje que se corresponde con el ARN mensajero que justamente lleva el mensaje será ATG AAG AAC CAT TTG CTTT T entonces buscamos esa opción acá y bueno tiene que ser ATG decimos ¿cuál comienza por ATG? bueno ATG y bueno ya ahí está la solución no puede ser AUG porque esto no es secuencia nos está pidiendo la secuencia del gen secuencia de ADN de la hebra mensaje del gen por lo tanto no puede contener U entonces la opción A está mal la opción C también está mal contiene U y la opción D también está mal porque es la otra hebra es la hebra antisentido la que está puesta en la D es un distractor que si ustedes vinieran desde este otro lado bueno sería A A A A A G C A A es este distractor que tenemos acá que es erróneo este otro es ese mismo distractor pero además tiene otro error más porque contiene la U que no no puede haber U en el gen hay T no hay uracilo y bueno y de estas dos este bueno como decíamos en el gen va a haber T es esta que está acá muy bien la siguiente pregunta si en la región codificante de un gen ocurre una mutación del tipo sustitución hay una modificación del tipo de sustitutiva que cambia uno por otro que no afecta al codón de inicio o sea no afecta al auge de inicio ni el de terminación aquellos tres en rojo que veíamos entonces ¿cómo razonan ustedes? estamos preguntando ¿cómo razonan usted que será la longitud el número de residuos aminoacídicos del polipeptido que se sintetizará a partir del gen mutado? esa es como la pregunta formulada un poco como espesa digamos pero básicamente lo que les está diciendo es bueno si hay una sustitución de un aminoácido de un nucleótido por otro cambio de nucleótido la cadena va a ser más corta más larga o de la misma longitud considerando que no afecta al primer codón y por lo tanto no es que porque si afectara al primer codón podría empezar más tarde y tener un largo diferente y que no afecta al último codón que es el que finaliza porque si hubiera una mutación el codón de paro podría seguir de largo y ser más larga entonces es una sustitución en el medio de entre el codón de inicio y codón de paro se cambia un nucleótido por otro bueno ¿cómo va a ser el largo? igual a la del polipeptido sintetizado a partir del geno mutado mayor a la del o sea la cadena polipeptidica va a ser más larga la longitud ¿no? va a ser mayor a la del sintetizado a partir del geno mutado menor va a ser más corta esa sustitución vuelve a la cadena polipeptidica más corta o igual o menor a la del polipeptido sintetizado a partir del geno mutado la redacción está un poco espesa acá pero básicamente les dicen hay una sustitución un nucleótido por otro no es en el codón de inicio no es en el codón de finalización sino que es en el medio y se sustituye un codón por otro bueno ¿cómo va a ser la longitud de esa cadena? ¿igual? ¿mayor? ¿menor? ¿igual o menor? a la del no mutado entonces esta pregunta está interesante porque viene con compa digamos ¿no? esta pregunta tiene 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 una vueltita ahí que está enlace interesante entonces vamos a volver acá al código genético que es el diccionario de la traducción de esta manera lo podemos jugar de forma más clara de esta forma entonces no afecta al codón de inicio de manera que va a empezar ahí y no afecta al codón de terminación o sea que no va a seguir de largo porque cambia este codón ni va a empezar más tarde porque cambia este codón básicamente de modo tal que la sustitución está en el medio entonces la cadena polipeptídica uno diría bueno si hay una sustitución en el medio y no afecta ni al inicio ni al final la longitud va a ser la misma va a ser igualmente larga eso podría ser algo sencillo porque bueno hay una sustitución de una U por una C o una U por una A cambiará el aminoácido o hay una sustitución que se yo no sé de una C por una U en la primera letra K y bueno pasará de CCU a UCU y pasará de ser prolina a serina pero la longitud va a ser igual en principio podrían resonar eso como el principio y el final están bien si hay una sustitución en el medio la longitud es la misma pero hay una trampa trampa es un decir o sea la pregunta viene un poquito envenenada viene con comba la pelota y la pregunta viene con comba ¿por qué? porque eventualmente en el medio de la cadena polipeptídica podrían tener por ejemplo un codón UAC para una tirosina y si se da una sustitución de esta C por AA o una C a una G donde había una tirosina pasó a haber un stop un codón de terminación entonces la cadena polipeptídica terminó antes o en este otro caso si había por ejemplo un codón que especificaba cisteína o triptofano UGC o UGU o UGG y mutó a UGA en el medio había un codón que especificaba cisteína y mutó a codón de paro bueno va a ser más corta porque no está esa cisteína y no está todo lo que sigue de esa cisteína hasta el codón de finalización por lo tanto va a terminar en este codón de paro UGA y se acaba la síntesis de la cadena polipeptídica y la cadena polipeptídica va a ser más corta entonces la respuesta correcta a esta pregunta es igual o menor si estuviéramos en clase preguntaríamos este bueno como es esto de haríamos como un sondeo a ver si entendieron o no entendieron o que se yo pero en principio esperamos que hayan entendido bien voy a pasar un segundito por acá como para ver todo lo que me queda para la clase que viene o para parte de esta clase bien vamos a ver alguna cosita adicional entonces y ya dejamos el terreno pronto para la clase que viene y es la siguiente lo que vimos en esta básicamente en esta clase fue código genético y los efectos de las mutaciones ¿verdad? ahora vamos a ver la parte mecanística como es que en la práctica tiene lugar la traducción entonces acá lo primero que tenemos que entender es que una cosa grosera que podemos decir es que venimos diciendo que hay información genética en el ADN que hay genes concretos que son unidades discretas dentro de las moléculas de ADN que especifican contienen información para las proteínas ¿sí? entonces esos genes se transcriben dan lugar a los ARN mensajeros y los ARN mensajeros son traducidos a proteínas ahora bien esa traducción se hace en una máquina especializada que se denomina ribosoma que ahora la vamos a ver en breve pero hay algo que es interesante que yo quiero como mencionar acá que es que la enorme mayoría de los genes contienen información para proteínas son transcritos ARN mensajeros esos mensajeros contienen un mensaje para cadena polipeptídica son traducidos a proteínas pero hay algunos genes cuyo destino final es ser ARN y no son traducidos a proteínas esos ARN son los ARN ribosomales que forman parte constitutiva del ribosoma estos ARN ribosomales que forman parte constitutiva del ribosoma pero no son traducidos a proteínas sino que su función en la vida es ser parte del ribosoma como ARN ya vamos a ver un poco más de eso cuando lo veamos en la práctica y después hay otro conjunto de moléculas de ARN que tampoco son traducidas a proteínas que son los ARN de transferencia que son como unas piecitas de ingeniería que son sumamente importantes para la traducción pero que no son traducidas a proteínas de vuelta esos ARN de transferencia son genes que son transcriptos pero que se quedan en ARN de transferencia no son traducidos entonces lo que ocurre en el ribosoma es que un ARN mensajero es traducido a proteína por una máquina que es el ribosoma que contiene ARN ribosomal y utilizando un conjunto de piezas adaptadores de ingeniería si ustedes quieren que son los que en la práctica permiten la traducción del ARN mensajero a la cadena polipertina entonces bueno por transcripción se obtiene el ARN mensajero el ARN de transferencia y el ARN ribosomal y en el ribosoma el mensajero el ARN mensajero utilizando estas piezas de ingeniería que son los ARN de transferencia y la máquina que traduce que es el ribosoma estos ARN mensajeros son traducidos a proteína esto es un poco lo podemos ver de esta manera en una célula tenemos que se transcribe un gen determinado a ARN que es lo que vemos acá en verde se transcribe solamente el gen o los genes que están siendo necesitados en determinado momento se transcribe ARN recuerden el ARN es una hebra solamente acá vemos en el ADN en azul la doble hebra y este ARN es el que funciona como molde para la traducción de proteínas quien traduce es esta máquina que vemos acá que es el ribosoma es como este 8 que estamos viendo acá sintetiza cadena polipeptídica y para sintetizar esta cadena polipeptídica que es lo que estamos señalando acá se vale de un conjunto de piecitas adaptadoras que son estas que vemos acá que son los ARN de transferencia que es parte de lo que vamos a ver en la clase que viene y bueno y dejaríamos por acá y continuamos en la clase que viene